El Señor está llamando a una de sus ovejas perdidas Y esa oveja escuchó y le sigue Hemos visto que Jesús viene a ese ciego Él es el que viene al ciego Él por su gracia, el ciego, escucha la voz del Señor Porque entonces se han caído en cuenta de eso Y es que el ciego no podía ver Tampoco sabía quién era Jesús Pero algo para ver eso sucede Y es que cuando le aplican barro y los ojos a ese ciego El ciego le presta atención al que le está hablando Y le hace caso Ahí podemos ver como una oveja del Señor Oye la voz de su pastor y le sigue Él le dice ve y lávate en el estanque Y él va y se lava Y luego cuando regresa empieza a defender a un desconocido ¿Por qué razón? Porque aunque él no veía, escuchaba Y esa es una de las grandes características que tiene la oveja La oveja puede ser débil, puede ser torpe Es hasta mupe porque no ve bien Su olfato es pésimo Porque la oveja con facilidad Confunde pastos buenos con pastos venenosos O sea, terrible ¿Saben cuál es la única característica? Que tiene la oveja de maravillosa Su capacidad de oír y diferenciar la voz de su pastor Y eso es lo que sucede con este ciego del capítulo 9 Tal vez no veía Pero por ser oveja del Señor Entendió que esa voz que le hablaba Venía Amén Y por eso no quiero desligar el capítulo 9 Del capítulo 10 que vamos a ver hoy En el capítulo 9, verso 22 dice Eso dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos Por cuanto los judíos ya habían acordado Que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la sinagoga Esto es lo grave también del capítulo 9 Es que Dios había determinado y había puesto líderes Líderes que iban a tomar el lugar De un pastor para el pueblo Pero estos pastores Estos líderes habían determinado en su corazón No creer en Jesús Pero no solamente no habían determinado en su corazón No creer en Jesús Sino que también buscaban que el mismo pueblo No aceptara a Jesús como el Señor Entonces imagínense el papel tan distante Y tan errático que estaban produciendo Estos malos líderes sobre el pueblo Por eso es que no quiero que perdamos de vista El capítulo 9 para entender En qué contexto es que el Señor habla en el capítulo 10 Porque vuelvo y le repito El capítulo 10 no sucedió días después No sucedió con otro auditorio No, el capítulo 10 del Evangelio de Juan Es una conversación Que en la que está Jesús hablándole a las mismas personas A las que les habló en el capítulo 9 O sea, eso sucede inmediatamente después Amén Juan 9, 40, 41 dice Entonces algunos de los fariseos que estaban con él Al oír esto le dijeron Acá nosotros también somos ciegos Y le respondió Si fueran ciegos No tendrías pecado Más ahora porque decís Vemos Vuestro pecado permanece Negando lo que claramente Sus ojos No tenían como irrefutar Que era aquel Que un ciego de nacimiento Había sido sanado Y que las palabras que el Señor decía Tenían las fuerzas Porque venían de parte de ellos Ellos estaban cerrados Y negaban esa verdad Ahora, lo triste de la historia Es que no solamente ellos Decían la presa de la verdad Sino que obligan al pueblo A pensar de la misma manera Porque los habían amenazado De que los echaban de la sinagoga Si decían cosa buena Encerca de Jesús La gente no decía cosa buena de Jesús No porque no creyeran en él Sino porque eran coaccionados Por una amenaza Triste esta situación El pueblo de Dios Ya había experimentado El pueblo de Dios En el mismo Antiguo Testamento Ya había experimentado Como malos pastores Malos líderes Malos profetas Malas personas a cargo del pueblo Habían ejercido una labor Y eran Una labor de pastorado Pero eran falsos maestros Eran falsos pastores Eran falsos profetas El pueblo de Israel Había estado condutido En esa situación Ellos deberían haber sabido Cómo actuar Enfrente de un liderazgo Tan paupérdico Como el que estaban viviendo En tiempos de Jesús Con los pariseos Los avoceros Y con todos estos estilos Pero ellos no están tomando Cartas en el asunto Por eso quiero que recordemos Cómo Esos falsos maestros Esos falsos profetas Esos falsos pastores Habían sido anunciados Desde el Antiguo Testamento Y cómo los verdaderos pastores Le habían dicho al pueblo Tengan cuidado De ese tipo de personas No se fíen de todo El que diga Que dice que viene De parte de ellos ¿Por qué estoy hablando De esa introducción En el día de hoy? Para que ustedes entiendan Lo pertinente De Juan Capítulo 10 Jeremías 23 Del 16 al 19 Dice lo siguiente Así ha dicho Jehová De los ejércitos No escuchéis las palabras De los profetas Que os profetizan Os alimentan Con vanas esperanzas Hablan visión De su propio corazón No de la boca De Jehová Dicen atrevidamente A los que irritan Jehová dijo Paz tendréis Y cualquiera Que anda Tras su obstinado corazón A ellos les dicen No vengan A la razón de nosotros Porque Yo estuve Estuvo Porque ¿Quién estuvo En lo secreto De Jehová Y vio Y oyó Su palabra? ¿Quién estuvo Atento A la palabra De Dios Y la oyó? He aquí Que la tempestad De Jehová Saldrá con furor Y la tempestad Está preparada Y caerá Sobre la cabeza De los humanos Miren como termina Este pasaje De terrible La tempestad Ya está desatada De parte de Dios Y caerá Sobre la cabeza De los humanos Díganme si era El mismo mensaje Que daban los falsos Propetas En tiempos de Jeremías Los falsos Propetas decían Paz Paz Cuando no había Paz Y miren Esta situación No dista mucho De lo que está sucediendo Al día de hoy Porque al día de hoy Vienen las personas A las iglesias O a lo que dicen Llamar iglesias Porque no son Pseudo cristianos Es decir Falsos creyentes Y falsos Másesos que predican Esta mañana Porque ellos No es que vienen Por primera vez A la iglesia Y vienen Como viene cualquier persona Por primera vez A la iglesia Descompuesto Viene mal Porque viene De vivir una vida Como a él le parece Y no conforme A la voluntad de Dios Y a estas personas En ese estado De descomposición Porque estamos Como de manera natural Muertos de nuestros pecados Esclavos precisamente De la maldad Y ciegos Incapaces De conocer O entender La verdad De la escritura Y a personas Que llegan En ese estado De la iglesia ¿Saben cómo les dicen? Les dicen Tú eres un campeón Tú eres una princesa De Dios Tú eres el mejor Te mereces lo mejor Le dicen Todo lo que tus manos Tocaren Prosperarán Porque si tú Pisas con la planta De tu pie Poseerás ¿Qué le están diciendo A unas personas En un estado Bopérnico Le están diciendo Paz Paz Cuando no hay paz Cuando una persona Lejos de Dios Y sin aceptar La necesidad De un salvador Como nuestro Señor Jesucristo Dice Especios Que son por naturaleza Hijos de ira Una persona Que no ha sido Redimida Por la sangre Del Cordero La ira de Dios Está sobrevivido Como dice Juan el Bautista La melacha Ya está puesta A la raíz ¿Quién les enseñó A huir De la ira O sea Estamos en tiempos Y no solamente Ahora Desde todos los tiempos De la humanidad Desde que el ser humano Fue creado Y pecó La ira de Dios Está sobre él Y la única forma De que esa ira Sea calmada Y seamos Personas propicias A Dios Es a través De su Hijo Jesucristo Le estamos diciendo A personas Tristemente Personas que dicen Que representan a Dios Falsos pastores Y maestros Le están diciendo Un poco de personas Que están bajo La ira de Dios Todo te saldrá bien Tú eres Un Hijo de Dios Bienvenido A la familia De Dios Por hacer una oración Por repetir unas palabras Por hacer una confesión Por solamente Enseñar la palabra De manera Escogida Y no enseñando Todo el consejo De Dios Es por esa razón Que se vuelve Tan relevante Predicar en este momento Juan Capítulo 10 Por un lado Porque es lo que nos corresponde Nosotros tenemos Una predicación expositiva Y nosotros predicamos Verso a verso Y capítulo a capítulo Y el capítulo Que corresponde Es el capítulo 10 Pero un capítulo Tan maravilloso Como este Es muy pertinente En esta época En la época De Jesús Cuando el Señor Lo habla Por primera vez Comenzando su discurso Con un De cierto De cierto Os digo Él lo dice ¿Por qué? Porque ese pueblo Está viviendo Las consecuencias De un mal Era nefasta La diligencia De ellos Estos líderes judíos Hacían errar Al pueblo Porque le hacían Errar En su manera De ver La venida De los vecinos Pero también Los hacían errar Al rechazar Al vecinos Que ya había llegado Por eso Su liderazgo Era paupérrimo Porque le estaban Diciendo al pueblo Quiten la mirada Del que hemos esperado Desde Génesis Capítulo 3 Y ante esta Terrible dirección Es donde aparece El Señor Y se levanta En medio Del pueblo Y dice Yo soy El buen Pastor Como también Se podría traducir Mejor Yo soy El verdadero Pastor O al día Eso no soy Yo soy El buen Pastor El buen Pastor Subirá Por las ovejas Ahora Para entender El título Debemos colocarnos En los zapatos De los judíos Del siglo I Tratar de entender Que venía a su mente En torno a esa referencia Pastor Porque de pronto Nosotros podemos Ser un concepto Muy diferente Al que ellos tenían En el Israel ¿Qué trasfondo Religioso y cultural Tenía ese título? Pues miren Los principales Y más grandes Dirigentes del pueblo Habían sido pastores Que son quienes? Moisés Moisés Como el que sacó Al pueblo De esclavitud Y lo condujo Para la tierra Cometida Y David Como rey Y la vida Pero también Los tres patriarcas Abraham Isaac Y Jacob Habían sido pastores Por esa razón El término Pastor Es tan importante De hecho El mismo Moisés Antes de morir Estaba muy preocupado Porque queda Una persona Idónea Que cuide Al pueblo Y ora a Dios De la siguiente manera Ponga a Jehová Dios de los espíritus De toda carne Un balón Sobre la congregación Que salga delante De ellos Y que entre Delante de ellos Que los saque Y los introduzca Para que la congregación De Jehová No sea como Ovejas Sin pastor ¿Por qué Moisés Está tan preocupado Porque el pueblo Tenga un buen pastor? Porque el pueblo Depende De esa dirección Una de las características De una oveja Es que una oveja Es un animal Que no ha nacido Para ser independiente Sino que es un animal Que fue creado Para depender Y depender De su pastor Ni siquiera De otra oveja Que lo crea Sino de un pastor Que lo crea Por eso la Biblia Habla de ovejas Y cabras Porque la cabra Es un animal Completamente distinto A la cabra La cabra Es independiente Es sabio Es fuerte Puede calar las peñas Y por esa razón A veces le sale De las manos A un pastor Porque no es un animal Diseñado Para someterse Y sujetarse Mientras que las ovejas Dependen Para ser guiadas Dependen Para ser cuidadas Dependen Para ser protegidas Dependen Para ser limitadas Así debe ser Un verdadero No que dependa Del hombre Porque el hombre A la larga Es una oveja más Nosotros como pastores No solamente somos pastores Sino a la vez Somos ovejas Yo en la tarde Vengo aquí a predicar Pero en la mañana Yo voy a decir Y yo mismo estoy Bajo sugresión Y bajo formación De mis pastores Y gloria a Dios Por eso Así debe ser Una oveja Pues de la misma manera Por eso Moisés Está tan preocupado Y le pide al Señor Que le vane Una persona Con corazón de pastor Que guíe al pueblo Me llama la atención Como dice Que salga delante De ellos Y entre delante De ellos Que los saque Y los introduzca Está hablando Una persona Adelante Que guíe Así que a los dirigentes Del pueblo de Dios Se les conocía Como los pastores Del pueblo Pero más allá De eso El término pastor Es inmenso ¿Sabes por qué? Porque el pastor De la nación De Israel Es Dios Es Dios Salmo 23 1 Jehová Es un pastor Nada Me faltará Por eso Era tan importante Esta conexión Que está haciendo El Señor Jesús Al decir Yo soy el buen pastor Por eso es tan importante La conexión Que él está haciendo Del capítulo 9 Del capítulo 10 Porque él Del capítulo 9 No solo Salvó Una de sus ovejas Que escuchó su voz Y decirlo Sino que también Él identifica Que hay un liderazgo Un pastorado Incorrecto Sobre el pueblo Y lo hará Que se quiera Por eso Él va a hacer Esta declaración Esta declaración Que pondrá A un lado Quienes son buenos pastores Y a un lado Los que son malos pastores Amén Amén Ahora El Señor Le había dado Esa labor pastoral Al ser humano Pero había Habido un fracaso En esa labor Ustedes ven Todo el Antiguo Testamento Y el Antiguo Testamento Es el fracaso Tras fracaso De esa labor pastoral Porque vemos Como el hombre Pues tener Una tendencia Al pecado No puede hacer Bien esa labor Y por eso Se crea Como una expectativa Para que venga Un buen pastor Se crea Una expectativa Donde se espera Al pastor Que verdaderamente Va a pastorear De manera Definitiva A la nación De Israel Y los llevará A la tierra prometida Amén Esa es como La expectativa Que se forma Ahora En todo esto Lo estoy hablando En lenguaje simbólico Porque ese pastor Es el Mesías Se cumple La persona de Cristo Y la tierra prometida Cual es Es estar con el Señor De manera eterna Amén En la época Del Señor Jesucristo Los pastores humanos Habían fracasado En esa dirección También Como todo El Antiguo Testamento Los dirigentes Del pueblo Sus reyes Y sus sacerdotes Lo que hicieron Fue Arruinar al pueblo Y aprovecharse Estos líderes No tenían interés Alguno En cuidar Las ovejas No Más bien Estaban centrados En sacar Tajada De las ovejas Para beneficiarse Así que ante Tan terrible Situación Y mala dirección Del pueblo De los pastores Dios mismo Se había pronunciado En el Antiguo Testamento Acerca de esa Mala El mismo Dios En el Antiguo Testamento A través de Ezequiel Había denunciado Como Los falsos Cogetas Los sacerdotes Que habían ejercido Su labor De manera incorrecta Y aún los líderes Porque en esta Poblada También entran Los reyes de Israel Y de Judá Que se habían portado mal Ellos amenazan Una función De pastores El Señor Denuncia En Ezequiel 34 Del 1 al 16 Que yo creo que ustedes Lo han escuchado Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores De Israel Profetiza Y di a los pastores Así ha dicho Jehová El Señor Hay de los pastores De Israel Que se apacientan A sí mismos No apacientan A los pastores A los rebaños Comed la rosula Y os vestís De la lana La engordada De gollares Mas no apacentáis Las ovejas No fortaleciste A las débiles Ni curaste A la enferma No vendaste A la perna quebrada No volviste Al redir La descarriada No buscaste La perdida Sino que os habéis Enseñorado De ellas Con dureza Y con violencia Y hagan Errantes Por falta De pastores Y son presas De todas Las fieras Del campo Y se han dispersado Anduvieron Perdidas Mis ovejas Por todos Los montes Y en todos Los collados Alcos Y en toda La parte De la tierra Fueron esparcidas Mis ovejas Y no hubo Quien las buscase Ni quien Preguntara Por ellas Por tanto Pastores Oí Palabra De Jehová Vivo yo Dice Jehová El Señor Que por cuanto Mi rebaño Fue Para ser robado Y mis ovejas Fueron Para ser presas De las fieras Del campo Sin pastor Ni mis pastores Buscaron mis ovejas Sino que los pastores Se apacentaron A sí mismos Y no las apacentaron Por tanto Oh pastores Oí Palabra De Jehová Así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo estoy Contra los pastores Y demandaré Mi palabra De su mano Mis ovejas Y les haré Dejar De apacentar Las ovejas Ni los pastores Apacentarán Más a sí mismos Pues yo libraré A mis ovejas De sus bocas Y no les serán Más por comida Porque así ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo Yo mismo Iré a buscar A mis ovejas Y las reconoceré ¿Quién es el que va a ser La obra pastoral? El mismo Dios Como reconoce Como reconoce Su rebaño El pastor El día Es que está En medio De sus ovejas Esparcidas Así reconocerán Mis ovejas Y las libraré De todos los lugares En que fueron esparcidas El día Del nublado Y de la oscuridad Y yo las sacaré De los pueblos Y las juntaré De las tierras Las traeré A su propia tierra Y las apacentaré De los montes Y traeré Con las riberas Y todos los lugares Habitables del país En buenos pasos Las apacentaré Y en altos montes De Israel Estará su apisco Y aquí Volverán En buen redil Y en pastos Suculentos Serán apacentadas Sobre los montes De Israel Yo apacentaré Mis ovejas Y yo les daré Apisco Dice Jehová El Señor Yo buscaré La vertida Y haré volver Al redil La descaldeada Vendaré A la carne inquebrada Y fortaleceré La de él Más a la embordada Y a la que fue Destruida Las apacentaré Con justicia Luego Desde el verso 17 En adelante Empieza un juicio Sobre también Las ovejas Que se han aprovechado Del estado De otras ovejas Ya cuando han Profetizado de eso En el verso 23 y 24 Sale la gran Promesa de Dios Acerca de El ministerio Pastoral Y levantaré Y levantaré Sobre ellas A un pastor Y él Las apacentará A mi siervo David Él las apacentará Y él Será por Pastor Yo seré Por Dios Y mi siervo David Príncipe En medio De ellos Yo Jehová Ahora Es el que Profetiza Muchos años Después de la muerte De David Entonces ¿A quién se está Repiriendo El Señor? Está refiriéndose Al Hijo De David ¿Y quién es Jesús? ¿Cómo llaman Bartimeo a Jesús? Dice Jesús Hijo De David Ten misericordia De mí Está Esta promesa Es el que El 34 Y el 24 Es por Excelencia Mesía El buen Pastor Por excelencia Es nuestro Señor Jesucristo Por eso Es que Él se va a levantar En Juan Capítulo 10 Y va a poder decir Yo soy Un buen Pastor Como lo decía Antes Yo soy El verdadero Pastor De cierto De cierto Os digo El que no Entra por la puerta Del redil de las ovejas Sino que sube Por otra parte Ese es ladrón Y salte a donde Vamos a comenzar Con ese Vamos a ver Hasta el verso 21 el día de hoy Ojalá Que los nos asista Para poderlo hacer Para entender La ilustración Debemos entender Un poco La función De los pastores Del siglo I Cuando los pastores Sentaban las ovejas Y llegaban A la noche Los cogían A la noche En un lugar Ellos sabían Ya sabían Más o menos En que lugares Iban a pastar Y en lugares Donde había Muy buenos pasos Pero la han retirado Y se corría El riesgo De quedarse por allí Cogidas la noche Ellos habían Construido Rediles ¿Qué son rediles? Rediles son Cuatro paredes Con un techo Extenso y grande Donde se refugiaban Las ovejas De la noche ¿Ok? Lo increíble Del asunto Es que Toda oveja Ellos decían Toda oveja Entraba El redil Y se guardaba De los peligros De la noche Eran salvadas O sea Eran para que Estuvieran como A salvo Y esto es maravilloso Porque a salvo ¿De qué? A salvo de animales Salvajes De sordos De lobos De perros Eran protegidas También de ladrones Vándalos Y personas Que venían A robarlas Aún Hasta matarlas Cuando los pastores Hacían entrar Al redil Ellos contrataban A un portero Porque pues La idea era que Los pastores Que habían trabajado Todo el día También descansaran Entonces ellos Empleaban un portero Y ese portero Solo dejaba entrar A ese redil ¿A quién? Al pastor No más Y entraba Por una puerta Porque eran Cuatro paredes El techo Y una pequeña Votra donde Había una puerta Por esa puerta Solo podía entrar El pastor Pero el portero Solo dejaba entrar Al pastor Ahora Este hombre A la mañana siguiente No dejaría andar A nadie más Que no fuera ese pastor Así Que alguien Que no entrara Por la puerta Sino que tratara De subir por el mundo Claramente Estaba demostrando Que era Que era Un variante Y que no era El pastor Sino que era ¿Qué? Un ladrón ¿Quiénes eran entonces Estos? El mismo señor Les dice Pues al no entender La ilustración Tiene que explicarle Al pueblo Porque él le empieza A decir Yo soy un buen pastor Y la gente No entiende Miren lo que dice El verso 6 Del capítulo 10 Esta alegoría Les dijo Jesús Pero ellos No entendían Qué era lo que Les decía Ustedes ven Que ellos eran Ignorantes ¿Cuál era la Revolución De un pastor? Nosotros Yo tengo Que explicarles A ustedes El contexto Histórico De un pastor De esa época Pero ellos Eran pastores Así como ellos Habían La pábola Del sembrador Al que se refería El sembrador Cuando salía El sembrador Pero no entendían Lo que simbolizaba Espiritualmente Ellos comprendían Fimualmente Lo que estaba sucediendo En ese momento Ellos sabían Exactamente Cuál era la Contra un pastor Pero no entendían El vínculo Que había Con una verdad Espiritual Por eso ellos dicen No entendían Lo que les decía Juan 10 Verso 8 Todos los que Antes de mí Vinieron Ladrones son Y salteadores Porque no Los oyeron Las oigas Ah Ah A mentiras Y salteadores Entonces Ah O sea Aquí él está Diciendo Que el pueblo Son las oigas Y los líderes Religiosos Son los Pastores Ah Ya O sea Él está usando El mismo El mismo lenguaje Que usó ¿Quién? Ese ¿Quién? En el Antiguo Testamento Ah Ya estamos Entendiendo Pero lo que Dice a continuación Es escandaloso Porque dice Todos los que Antes de mí Vinieron Ladrones son Y salteadores Pero no Los oyeron Las ovejas Todos los dirigentes Del pueblo Que no les importaban Las ovejas Del Señor Todos eran Una partida De la luna Y van a ir Ahora el Señor No se está Referiendo a Abraham No se está Referiendo a Isaac No se está Referiendo a Jacob No se está Referiendo a José No se está Referiendo a David Porque eso Podría decir Todos los que Vinieron antes de mí No, él me está Haciendo referencia A él ¿Por qué? Uno ve Cómo esas personas Vivieron en función De guiar Al pueblo de Dios A la voluntad De Dios A un alumno Con riesgo De su propia El mismo Moisés Ni entra a la tierra Prometida Por una indiscreción Que tiene Pero el colegio Ya ve Cómo el pueblo Si entra Amén Amén De ellos No está hablando El Señor Sino de aquellos Que teniendo la función De dirigir al pueblo A la voluntad De Dios Hicieron Pues su propia Voluntad E invitar Al pueblo A extraviarse De la verdad De Dios De esos pastores Está hablando La historia Del pueblo de Dios Es la muestra trágica De la presencia Siempre continua De falsos pastores No solo en el pasado Sino en el presente Y aún en el futuro Así de cierto Como se promulga La verdadera fe Y se levantan Ciervos de Dios Paralelamente Se van a levantar Erejías Y ciervos de Dios Y se van a levantar Falsos pastores Y encarnados Todos aquellos Todos aquellos Que hacen Que el pueblo Se desvíe De la atención De la voz Del buen pastor Y hacen E invitan Al pueblo A que tome Otro rumbo Tras la imaginación Del corazón De esos líderes No reciben Otro nombre Distinto a Bandidos Salteadores Y asesinos El único interés De estos hombres Ha sido Y serán Ellos mismos La Biblia dice Pablo le decía A Timoteo Verán tiempos Donde se levantarán Hombres amadores De sí mismos Que su Dios Será su vientre Y trabajarán En función De sus propias necesidades Esas son las personas Que tristemente Al día de hoy Pululan En los púlitos Personas que no están Pensando En las ovejas Sino en el mundo Como ladrones Ellos si tenían Que matar a una oveja Para sentirse saciados Lo hacían O sea No había problema En eso Juan 10 Dice El ladrón No vino Sino para Voltar Matar Y destruir Texto Que pésimamente Se usa Diciendo Que es un texto Que habla del diablo No Ese texto No habla del diablo Ese texto Habla de los malos Personas Cuando dice El ladrón No dice Satanás Dice El ladrón No vino Para voltar Sino para voltar Matar Y destruir ¿Dónde en el contexto Lo que acabamos de leer Se logra tanto Está hablando De falsos Maestros Está hablando De los malos Pastores Los malos pastores ¿A qué vienen? No vienen a dar vida No vienen a predicar La palabra de Dios Solo vienen a Hurtar Matar Y destruir No les importa En lo más mínimo La vida De las ovejas Pero déjenme explicarles Un poco La vida pastoral Del siglo I En Palestina Cuando los pastores Habían contratado A un hombre Que cuidase Las ovejas En la noche Este hombre Si venía Una manada De locos Y donde el mamá Me diga No Aquí yo me voy En pérdida No tengo Cómo Espantar A esa manada De locos Muchas veces Él cogía Una de las ovejas Que no eran suyas Es decir Que la dejaba Cuidando El pedido Cogía una de locos Y la botaba Afuera Para que se lo comiera A esa manada De locos Y cuidara Y que se saciaran Y no se metieran Con las demás Pero cuando veía Que la banda Era muy grande Y que definitivamente Se veía el perdido ¿Saben qué hacía Este hombre? Se iba a correr Y dejaba El pedido ¿Por qué se comportaba De esta manera? Porque no era El pastor De las ovejas Sino solamente Era una sanidad A él le pagaban Por la noche De fea Y mira la diferencia Que hay Entre un buen pastor Y una sanidad Yo veo En primera de Samuel Capítulo 15-16 Donde se habla De David Cuidando a sus ovejas Que vemos Que pelea Con el oso Y con el león Para defender Las ovejas Pero vemos A una sanidad Que no vea Un oso Y un león Vea una manada De locos Y sale por el mundo Si vea la diferencia Que hay Entre un buen pastor Y un mal pastor ¿Cuál es la diferencia? David tenía Corazón Un pastor Dios lo estaba Preparando Para pastorear Toda una nación A mi no me parece Casualidad Que el señor Tome a Moisés Un hombre Que era un príncipe De Egipto Y lo pone 40 años A cuidar a demás ¿Para qué? Para que entienda ¿Qué es? Conducir A una manada A su destino Y luego de 40 años Le suelda A dos millones Y medio de personas Para que las lleven A la tierra Con la tierra Dígame si Moisés Pensaba en sí mismo Un día El señor Le dice a Moisés Voy a traer A este pueblo Por completo De la paz De la tierra Y Moisés Le dice Guárdate señor De hacer eso Y que quedes En vergüenza Entre las naciones Pagadas Que digan Que te quedó Gana De meter a este pueblo Pero no Y el intercediendo Por el pueblo Ahora esa intercesión Y esa mediación Es Dios mismo Poniendo ese amor De razón En el corazón De Moisés Eso no sale De el corazón De Moisés No sale de Dios Que está en el corazón De Moisés Y es un medio De gracia Del mismo Dios A través de Moisés Que intercede Por el pueblo Miren a Pablo Pablo dice Llorando por la nación Judía Dice Me gustaría ser Anatema Apartado de Dios Si por ello La nación De traer a bien A sus hijos Y entendiera Que Jesús Es el Cristo O sea Personas Con el mínimo Interés En ellos mismos Sino que Su interés Era que el pueblo Fuera Salvo Pero que vemos Actualmente Vemos muchos Líderes Religiosos Que piensan Solo en ellos mismos Terribles Y asunto Así Compara el Señor La indiferencia De los líderes Del pueblo Que temina La tarea Que representa La Dios En la tierra Juan Y desde el 12 Al 13 Dice Más el asalariado El que no es el pastor De quien no son propias Las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas Y huye Y el lobo Arrebata las ovejas Y las dispersa Así que el asalariado Huye Porque es asalariado Y no le importan Las ovejas El Señor Jesucristo En su ministerio Terrenal Se encontró Con los escribos Y fariseos Como los pastores Del pueblo Pero a estos Nunca le importaba El pueblo En absoluto Solo vivían Bajo sus propios intereses Hay que vosotros Escribas A fariseos Hipócritas Porque devoráis Las casas De las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por eso Recibiréis Más Condenación Lucas 20 46 47 Dice Guardados De los escribas Que gustan De andar Con ropas largas Y al dar Llaman las salutaciones En las plazas Y las primeras sillas En las sinagogas Y los primeros asientos En las cenas Que devoran Las casas De las viudas Y por pretexto Hacen largas oraciones Estos recibirán Mayor condenación Hay que les importaba Solamente El beneficio personal Entonces Jesús Se presenta Como el buen pastor En medio De esta situación Tan paupérmina O al día Es del número 4 De cierto De cierto Dios dijo El que no entra Por la puerta Del pedido De las ovejas Sino que sube Por otra parte Es la abren Y salteaba Más el que entra Por la puerta El pastor es A este Abren con Pedro Y las ovejas Oyen su voz Y a sus ovejas Llaman por su nombre Y las sacan Y cuando ha sacado Fuera Todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas Deciden Porque conocen La voz de su pastor Hay algo hermoso Y es que El buen pastor Conoce A sus ovejas Las llaman por su nombre Dice la palabra Jesús sabe Quienes son Sus ovejas Ahora ¿Cómo lo sabe? Él sabe Quienes son sus ovejas Porque el Padre Las ha elegido Desde la eternidad Miren lo que dice Juan 6.37 Que ya lo vimos Todo el que El Padre me da Vendrá a mí Y al que a mí viene Yo no me echo Juan 6.39 Dice Y esta es la voluntad Del Padre El que me dio Que de todo Lo que me dieron No pierda Yo nada Sino que lo resucite En el día postrero Ahora No todas las ovejas En ese redim No todos los habitantes De Jerusalén No todos los que estaban Escuchando este mensaje Son que Ovejas Recordemos Que en un redim Habían ovejas De varios De varios Estinos Ahora Uno se pregunta Bueno y cómo Vamos a hacer Para reconocer Que oveja es del redim Y que oveja no es del redim Las ovejas Siguen la voz De su pastor Y para explicarles Eso que yo le digo Es una historia muy bonita Miren lo que dice A finales de la década De 1980 Durante el lanzamiento Palestino El ejército El ejército israelí Decidió Castigar una aldea Cerca de Belén Por no pagar Los impuestos Eso es 1980 Estamos hablando De hace 35 años Y no querían pagar Los impuestos Que decían Los lucareños Solo servir Para financiar Su ocupación El oficial Que mandaba A las tropas Anunció Todos los animales De la aldea Serían encerrados En un gran apisco De alambre espinoso Unos días más tarde Después de haber tomado Esa decisión Y de que todos los animales De ese pueblo Hayan sido tomados Por el ejército Y ya no pertenecían Al pueblo Una mujer Se le acercó Para suplicarle A la persona Que estaba acá A su militar Y le rogó Que dejara libre El rebaño Explicándole Que su marido Había muerto Ya que esos animales Eran su único sustento El oficial Señaló El corral Con cientos de animales Y le dijo Entre divertido Y sarcástico Que era imposible Lo que ella le pedía Ya que los animales Estaban todos Resclados Y no podía saber Cuáles eran los suyos Ella le preguntó Si estaría dispuesto A permitir Que ese ente O base Si ella conseguía Apartarlos De todas esas ovejas Si se los podía llevar El soldado Abrió la puerta Con algo de su por Y le dijo Inténtame Cuando lo hizo El hijo De aquella mujer Confeccionó rápidamente Una pequeña flauta De caña El muchacho Comenzó a tocar Con insistencia Una sencilla melodía Y pronto Aquí y allá Algunas ovejas Son levantando El muchacho Se siguió interpretando Aquella tonada Y comenzó a andar A su casa Seguido de un rebaño En el ensino Esa es la habilidad Que tiene un hombre Escuchar A su buen Pastor El Señor Conoce a sus ovejas Y estas Lo siguen Al A muchas personas Se les va a presentar La verdad del evangelio Pero no todos Van a responder A llamar O si no recuerden La palabra Verso 3 A este Es decir Al buen Pastor Abre el portero Y las ovejas Oyen su voz Y sus ovejas Llaman por su nombre Y las sacan Esto es lo que Teológicamente Se llama Como el llamado Eficaz Lo que hizo este niño Con esa flautilla Y que 25 ovejas Lo siguieran Eso se llama El llamado Eficaz Cuando uno predica El evangelio Y personas Responden A la predicación Del evangelio O como se llama También La gracia Irresistible Es así De esa manera Es que actúa No ve No ve No ve No ve Conoce la voz Hoy hablábamos Con la arena Y hablábamos De todo este peregrinaje Desde que salimos De donde estábamos Hasta el día de hoy Meditábamos Y le dábamos Gloria a Dios Del hecho de que Aunque hubo momentos De mucho envanecimiento En nuestra vida Siempre hubo una constante Hubo cosas Que no pasábamos De las enseñanzas Que nos decían Hay algo que se sale De orden Eso me parece Que no es Lo podía decir La persona más importante Que fuera Pero tú veías En medio de eso A su fe Tú veías Que había algo Que no estaba en orden Que uno de nosotros No podía identificar Claramente Porque no estaba Lejos de los escritos O tenía un conocimiento Errado Una interpretación Incorrecta Pero siempre El Señor Estuvo con esa gran alerta Diciendo Aquí hay algo Fuera de orden Cuando fuimos expuestos Por primera vez A una predicación Completamente bíblica Notamos Inmediatamente La diferencia No Porque fuera Una característica Nuestra Es algo que el Señor Produce en nosotros La capacidad de oír No pertenece A la oveja Es por ser oveja Que tiene la capacidad De oír No es una capacidad Intrínseca En la oveja Es por el hecho De haber sido escogida Como oveja Que tiene esa capacidad Y es maravilloso Y cuando va sacado Fuera Todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas Le siguen Porque conocen su voz Eso significa Seguir el camino Que el pastor Les marca ¿Y saben cuál es El camino Que nos ha demarcado Nuestro pastor Jesucristo? La santidad Nosotros debemos andar Como el anduvo Dice Pablo A ti Nosotros debemos andar Como el anduvo Si Por gracia Somos salvos Por medio de la fe Y esto no es de nosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Si es verdad Pero es que tenemos Que recordar Que somos hechos La suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviese Nos abrimos ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor Nos salvó? Es la pregunta ¿Para qué el Señor Nos salvó? Para una sencilla razón Para que lleguemos A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Y andar Como el anduvo Eso significa Que la oveja Sigue a su casa Amén Yo puedo autodenominarme ovejo Pero si yo no vivo Como vive Cristo Tal vez no se puede Y no estoy hablando De perfección La santidad No es una meta Alcanzar ya La santidad Es un camino Perseverante En todo el tiempo En que el cristiano Y el creyente Están en esta tierra En este peregrinario Amén Llegaremos a la perfección En gloria Cuando seamos glorificados Pero mientras estemos aquí El Señor tratará Una a una Cada área de nuestras vidas Pero poco a poco Cuando vamos caminando Inexorablemente Nos acercamos A ser más similares a Cristo Y nos agregamos más A lo que fuimos una vez Pero si yo doy la vuelta atrás Y miro que después de 8 10 años de peregrinar en Cristo Soy la misma persona Que él hace 10 años Puedo estar pensando algo Es que me he nacido Que una persona Cuando nace De nuevo Empieza a caminar Con la celda de los justos Y la celda de los justos Es como la luz de la puerta Que va en aumento Esa que el día Es perfecto Y nuestra perfección Es cuando estemos unidos A Cristo Primera de Pedro 2.21-25 Dice Pues para esto Tuviste llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se agrega en su boca Quien cuando le maldecían No respondió con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba la causa Al que juzga justamente Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el mal Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Viste sanarnos Porque vosotros Erais como ovejas Descarriadas Pero ahora Habéis vuelto Al pastor Y obispo De vuestras Sanidades Juan 10.5 Dice Más al extraño No se miran Sino que huirán De él Porque no conocen La voz de los extraños Esto es maravilloso Al extraño No se miran Recuerden cuando A ti O a ti Había alguien Que te quitaba la pago Que hablábamos A continuar Hace poco Hace un momento Había algo Que no te No te daban La paz suficiente Y como que Dabas pasos Y avanzabas Pero no era Con seguridad Con la misma seguridad Con la que avanzas Al día de hoy Amén Porque una oveja Me escucha El extraño Las ovejas Del Señor Jamás se miran A un falso pastor Si hay alguien Con la voz De buen pastor Se miran Sus pisadas Pero si alguien Que oye La voz del pastor Le cansa Y va detrás De la novedad religiosa Tras las manifestaciones Emocionales Tras las invenciones Y fantasías Elaboradas Sin duda Nunca Fue Oveja Alguna vez A alguien le prediqué Leó Y me dijo Pero es que siempre Le predican lo mismo No hay algo más Hay gente Que pregunta No hay algo más No hay algo novedoso Cuando tú vayas A un lugar Y una persona Que se diga Pastor O cierto de Dios Se para y te diga Dios me reveló Algo que no le ha revelado A alguien ¿Sabes qué hagas? Unche de ese lugar Porque la fidelidad Del pastor Es no predicar Su propio mensaje Porque el que predica Su propio mensaje Su propia gloria busca La labor del pastor Es ser fiel A la enseñanza Que el Señor Le encomendó A Jesucristo Jesucristo Se la encomendó A sus apóstoles Y los apóstoles Se las encomendó A la iglesia Esa es la seguridad De nuestra salvación La perseverancia De los santos Jamás nos separaremos De nuestro amado Señor Jesucristo Jamás nos hastiaremos De su doctrina Jamás Jesús dijo Bienaventurado Que no haya Tropiezo En mí Hay gente que escucha Hablar de Cristo Una y otra vez Y se cansa Y dicen No es que la fidelidad No buscando otra cosa Haya un tropiezo En Jesús El verdadero Hijo de Dios La verdadera oveja No haya su vida Fuera de su vínculo Con Cristo Romanos 35-39 Dice ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causar Y somos muertos Todo el tiempo Somos juntadas Como ovejas De matadero En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que los amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ninguna otra cosa creada Nos podrán separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Amén Una oveja Nunca Se separa De su pasión Así en el intento Muera Nunca Se separará De su buen pasión Que maravilloso Señor Señor Amén ¿Sabes de dónde Sube la seguridad? ¿Sabes por qué Los verdaderos Leyentes Aún están En la capacidad De morir Por seguir a Cristo? De que nada Nos hará Desligarnos De nuestro gran pastor ¿Y por qué nada Nos hará Desligar De nuestro gran pastor? Porque Esa relación Está basada En la decisión Eterna De Dios De amarme No en quien Haya visto Algo bueno Si él Me escudió A mí Porque vio Algo bueno En mí El día Que yo lo pierda Me rechaza ¿Lo saben por qué Él me llamó A ser obvio? Por el puro Afecto De su nombre Él Sin preguntar Lo habla En mí Decidió Amarme Por eso Nadie Cae de la mano Del Señor Cuando él Ese elegir Lo muere Wow Y esa elección El Señor La hizo Y ese amor Está catalizado Por el sacrificio De su hijo Dios Mi amor Desde la eternidad Es el amor Del Padre Y de Dios Bendito sea Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Dice Efesios 1 3 al 5 Que nos bendigo Por toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos y mancha Adelante de él En amor Habiéndolos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de su Cristo Según el puro Afecto De su voluntad No vio nada De nosotros Juan 10 14 al 15 Dice Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías Me conocen Así como el Padre Me conoce Y yo conozco al Padre Y pongo mi vida Por las ovejas Aparece que el término Conocer en la Biblia No se refiere a algo De conocer intelectamente No se refiere A un conocimiento De hola Mucho gusto Como está Si yo soy conocimiento En la lectura Habla de una Comunión Intimida Habla de una Relación Basada en la Intimidad En la Relación Amos 3 2 dice A vosotros solamente He conocido De todas las familias De la tierra ¿A qué se refiere? Que Dios solamente Había conocido La nación de Israel Hola mucho gusto Los conozco Los distinto Y al resto No tengo ni idea La Biblia dice Que lo conoce todo Que no sabe todo Lo que son Y siempre Entonces aquí se refiere A Amos 3 Cuando dice Solamente He conocido De todas las familias De la tierra A Israel Pues se refiere A que solamente Al pobre Israel Decidió ¿Qué? Amar Mateo 1.95 Dice Pero no la conoces A que Dios A su primo Genito Y le puso Por nombre Jesús ¿De quién está Hablando? De María Y de José Si el pasaje Está hablando Pero no la conoces A que nació Su hijo Jesús Entonces ¿Cómo Él hizo Abandonarla Secretamente? ¿Cómo Se dio cuenta Que estaba Embarazada? ¿Cómo Se desposaron? En principio Porque el desposamiento Era conocer a la chica Hablar de las dos familias Conocer de las dos familias Hablar de las dos familias Y llegar a un acuerdo Que un año después Se casaban O sea Pero no la conocía Hasta que tuvo Su hijo ¿Para qué significa Entonces no la conocía Hasta que tuvo Relaciones internares? No tuvieron Sexo Hasta que nació Jesús Fierce Con el Entonces En eso Hay una idea Cuando dice Yo soy De buen Pastor Y conozco Mis ovejas Está diciendo Soy de buen Pastor Y me relaciono Con mis ovejas Yo no puedo Decir que tengo A Jesús Como mi buen Pastor Y no hablo Yo no puedo Hablarte que Dios El Padre Es mi Pastor Es mi Señor Si yo no tengo Comunión Con él Lo que está diciendo El Señor Jesús Parafraseándolo De alguna manera Es yo soy El buen Pastor Y tengo Una relación Íntima De amor Con mis ovejas Así como Tengo una relación Íntima Con el Padre Por eso Pongo mi vida Por las ovejas De ser O sea Esa comunión Íntima Esa relación De amor Fue La que lo llevó A dar Su vida O sea Él no dio Su vida Porque sí Él dio Su vida ¿Por qué? Porque amó A cada persona Por la cual Dio Su vida Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo ¿Qué motivó El Padre Para entregar A su Hijo? El amor ¿Qué motivó A Jesús A dar su vida En la cruz? El amor ¿Aún qué motiva El Espíritu Santo A aplicar La salvación Sobre los creyentes? El amor Juan 17 1 al 2 Dice Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica A tu Hijo Para que también Tu Hijo Te glorifique A ti Como le has dado Contestar Sobre la carne Para que De vida eterna A todos los que me dicen Yo ruego Por ellos Yo ruego Por ellos No ruego Por el mundo Sino por los que me dicen Porque tu Dios Son El Señor Jesús Dio todo su ser Juan capítulo 13 Cuando va a lavar Los pies De los discípulos Dijo Como los había amado Decir no amarlos ¿Hasta cuándo? Hasta el final O sea Dio todo su amor Fue un terroche De amor del Señor El Señor Jesucristo También dice algo Que no solamente Las conoce Y da su vida Por ellas Sino que también dice Yo soy la puerta De la muerte Es otra característica Que él dice Es pedir Juan 17 Volvió a Jesús A decirles De cierto De cierto Digo Yo soy la puerta De las oídas Y Juan 19 Dice Yo soy la puerta El que por mí Entraré Será salvo Y entraré Y saldré a él Y hallarán pastos Y para entender Esta referencia Debemos volver A aprender Algo De la función Del pastor En la palestina Del siglo I Quiero leer Es otra cosa Cuando un pastor Llevaba a sus ovejas A pedir Y por alguna razón No podía contratar Un portero Es decir Una persona Que cuidara las ovejas Mientras él descansaba Lo que hacía el pastor Era colocarse Como puerta De la entrada Del pedrín Nadie podría entrar Al pedrín Sin querer Lo que no quiere Ahora La fuerza De esta ilustración Yace en entender El peligro Que corría una hueca Fuera del pedrín El peligro inmenso Que vivía una oveja Sin su pastor Fuera del pedrín Nos permite Dimensionar La imagen Del señor Como la puerta El único medio Para escapar De la tragedia Era Ese pastor Como puerta El redil Habla de Un lugar seguro Donde los que estuvieran Allí adentro Eran santos Pero si la oveja De talidad allí Ya iba a conseguir El señor Medio Cristo Muestra esta gran Enseñanza De decir Dios que hay la puerta Porque el cristianismo Escuchenme bien Es una religión Exclusivista Él puede decir En Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Y esto es lo maravilloso Él dice El que entra por mí Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pasos El señor está hablando De que cuántas opciones De salvación Son una En ese redil Cuántas opciones había De salir O entrar Bajo la dirección Del pastor Que también es la puerta Y lo iba a conducir A los buenos pastos Y a las buenas aguas Y le iba a brindar seguridad Para entrar y salir ¿Quién? Era la única Seguridad De salvación De salvación Y él está diciendo Yo soy El buen pastor Él está diciendo Que cuántas opciones Tienen la vida Una Muchas personas Aborrecen Esta declaración De exclusividad Que hace el señor Muchas aborrecen A escuchar Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí ¿Y por qué? Porque a mí les gusta más Este discurso No, es que me voy a salvar Porque soy un buen Indudista Soy un buen Budista Soy un buen Islamista Soy un buen Confusionista Soy un buen Brahmanista Soy un buen Hasta cristiano Soy un buen Porque hablo De iglesias Pseudo cristianas Que son faldas Y que no promuegan El verdadero cristianismo Y la gente Está fresca Porque van a ser Sin iglesias Y a ver A un gente Que no profesa Ninguna religión Pero creen Que serán salvos Porque son Buenas personas Pero no siendo Ni buen Indudista Ni buen Budista O islamista O confusionista O bravanista O siendo una buena persona O siendo un buen Católico O siendo un buen Supuestamente creyente Que las personas Se salvan Las personas Solo se salvan A través de la persona Del Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Fue el único Que vivió la vida Perfecta Que tú no puedes vivir El Señor Jesucristo Fue el único Que pagó el precio Del pecado Que tú y yo Cometimos Solo un ser eterno Podía llevar Con una condenación Eterna Y darnos vida Eterna Tenemos enfrente Una gran Tarea Que cumplir Obedecer La ley De Dios Y no podemos Hacerlo Y por otro lado Tenemos un gran Castigo imposible De soportar Si no puedes Cumplir la ley De Dios Te perderás En el gobierno El creyente Ve una tarea Imposible De cumplir Y un castigo Imposible De soportar Y ve en Cristo A su esperanza Y corre Porque se siente Perdido El bramanista Se siente A salvo El hinduista También El budista Se siente bueno El islamista También Las personas Que se sienten Buenas personas Se justifican A sí mismos Y no necesitan De un salvador Y es la perdición De esas personas Necesito sentirme Perdido Para hallar Al salvador Pero no hallaré Al salvador Si me siento A salvo Solo se salvan Aquellos Que entran Al redil Por medio De Cristo Y es por eso Que también Encontramos Dentro de esta declaración El hecho De que el Señor Jesús No solo Es pastor De los judíos Sino que también Él va a salir A salvar Las naciones De la tierra O sea Él es salvador De todos No es un Dios Exclusivo Del pueblo Israelita Juan 10 16 Dice También tengo Otras ovejas Que no son De este reino Aquellas también Debo traer Y oirán Mi voz Y habrá un rebano De un pastor El Señor Estaba hablando De la salvación Del pueblo Gentil Y está diciendo Un gran misterio Que dijo Pablo Que del pueblo Hebreo Y del pueblo Gentil Había solo Una nación Maravilloso Juan 10 17 A 18 Ya terminando Dice Por esto Me ama el Padre Porque yo pongo Mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo De mí mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla a tomar Este mandamiento Recibí de mi Padre Un ser Maravilloso Y único Es el Señor De Jesucristo Único Que uno Que es hombre Totalmente Pero también Es Dios Totalmente Aquel que tiene Vida En sí mismo Este pastor Es a la vez El cordero Jesús Es el segundo Pastor Pero también Es el cordero Inmolado Desde antes De la fundación En el mundo Nadie más Llena Ese papel Pero aunque Es cordero Y aunque Es pastor En ningún Sentido Es débil Sino Tan poderoso Como para Expiar El pecado De su ser Ahora Esta declaración Maravillosa Que hace el Señor No puede terminar De otra manera Distinta Que con El Con División Porque algunos Iban a creer Y otras personas No iban a creer Este pasaje No es otra diferencia Iba a ver David Monche Como lo ha habido En todo el Evangelio De Juan Cada vez que el Señor Se ha manifestado Unos creen Y otros no creen Mateo 10 Del 34 al 37 Dice No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada Porque he venido Para poner en disensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Y los inimigos Del hombre Serán los de su casa Y en algunas oportunidades Los de otros apartamentos Y el que ama A padre o madre Y los que llegaron Tiempo No entienden Lo que siguen diciendo El que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama A hijo o a hija Más que a mí No es digno de mí Esto es tremendo Una señal De que estamos haciendo Las cosas bien Es que se levantará O posición Y finalizamos Volvió A haber disensión Entre los judíos Por estas palabras Muchos de ellos Decían Demonio tiene Y está fuera de sí Porque lo es Decían otros Estas palabras No son de endemoniado Puede acaso El demonio Abrir los ojos A los cielos Miren Habían dos grupos De personas Un grupo de personas Decía Está Loco Y endemoniado ¿Eso qué significa? O que él Era una persona Loca Que decía Cosas nada a querer O que realmente Estaba endemoniado Cualquiera de los dos Era una blasfemia Contra el hijo de Dios Pero también A mí me dijo Loco que decía Para así Decían Estas no son palabras Endemoniados O sea Lo que él dice Tiene tanto sentido Y sobre todo Tiene sentido escritical Pero también Decían Puede acaso El demonio Abrir los ojos De los cielos Siente todavía Testigios Del capítulo ¿No hay? Fue hacia el mismo Había gente Que reflexionaba Las ovejas Del Señor Escuchan la voz Del nuevo Pastor Y los siguen Pero los demás Que no son ovejas No lo dan Por eso En el capítulo Solo uno se salva Y muchos se van Era demostrando Que el Señor Había venido Con su oveja Y el agua Lo dijo Con usted Por eso Con esperanza Uno predica El evangelio Yo predico El evangelio Y lo hago Con esperanza ¿Por qué? Porque cuando uno Predica Y alguien responde Positivamente Al evangelio Es solo Por la obra De Dios Porque el evangelio No se sienta Andaloso Puede que muchas personas Vigan que no Pero el que te dice Que sí Tenga seguridad Perseverará Hasta el final No tendrás que llamarlo Para el rato No tendrás que consolidar Y decir Hola ¿Cómo estás? Sino que será el Espíritu Sino que los sustentará De ahí en adelante Porque no es el hombre Que convierte al hombre Sino es Dios Quien convierte al hombre Es el buen pastor El que hace la obra Para Dios Es que lo del buen pastor El Señor No cumple exactamente La profecía Desde quien se cumple En la persona De Dios Pero también Debemos tener En cuenta Que el Nuevo Testamento Nos advierte De estar vigilante En torno A los falsos maestros No podemos terminar Este mensaje Sin hablar de eso Los falsos maestros Aún siguen presentes Como dirigentes Al interior de la iglesia Y debemos tener cuidado Porque el Señor Jesucristo Nos lo advirtió El apóstol Pablo Nos lo advirtió El apóstol Pedro Aún Judas En su carta Y el apóstol Juan Nuestro Señor Jesucristo dijo En Mateo 7.15 Guardados De los falsos propietas Que vienen a vosotros Como vestidos de oveja Pero por dentro Son no borra El apóstol Pablo En Hechos 20.29.31 Le dice A una de las iglesias Despidiéndose Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán El rebaño Y la segunda parte Es más triste Y de vosotros mismos Se levantarán Hombres Que hablarán Cosas perversas Para arrastrar Tras de sí A los discípulos Por tanto Acordándolos Que por tres años De noche y de día No he cesado De amorestados Con lágrimas A cada uno El apóstol Pablo Pedro dice Segunda de Pedro 2.1 Pero hubo también Falsos propietas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introduzcan Incubiertamente Dejidas destructoras Y aún El gran Señor Que los rescató Trayendo sobre sí Destrucción Repentida Judas Dice En Judas 3.4 Amados Por la gracia Por la gran solicitud Que tenía De escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribiros Exhortándolos A que contentáis Arritamente Por la fe Que ha sido una vez Dada a los santos Porque algunos hombres Han entrado Incubiertamente Los que desde antes Habían sido destinados Para la condenación Hombres impíos Que convierten En libertinaje En la gracia De Dios De nuestro Dios Y niegan a Dios El único soberano De nuestro Señor Y finalmente Cierra el apóstol Juan Diciendo en 1 Juan 4.1 Amados No creáis A todo espíritu Sino probad Los espíritus Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Al mundo Los cristianos Debemos estar Vigilantes Debemos estar pendientes A quien aceptamos Como pastores Del Señor Como maestros Ya no hay Profetas ni apóstoles O sea Que el que diga Que hay profetas De apóstoles De una vez Descartado No hay que Piñar la obligación Que Dios me muestra Que me hablan En el devocional La obligación Es cantarlos De una Pero cuando vean Maestros y pastores Evalúen Su enseñanza Porque la enseñanza De un verdadero maestro Y de un verdadero pastor Es que se centra En la persona De Jesucristo Si las enseñanzas De un pastor Y de un maestro Se centran Es en tu beneficio personal O tu buen estado De vida Aquí y ahora Y no se centra En Cristo Y la salvación eterna Huye Porque es un falso pastor El parámetro De un pastor Es que nos dirige Exclusivamente Como ovejas Del Señor Hacia el Señor Hacia el buen pastor Un pastor Que viene de Dios No atrae las ovejas A sí mismo Las atrae a Cristo Amén La motivación Del corazón humano En torno al bienestar A la prosperidad A la salud A la riqueza Y a las emociones Son el detonante Para que en la iglesia Haya ladrones Santeadores Y asesinos Que se aprovechen De una motivación Incorrecta Para explotarlos Oremos a Dios Para que la gente Tenga una motivación Correa Y es que se sienten Perdidos Y necesitan Un salvador Una persona Que llega así A la iglesia Cuando se ve enfrentado A una enseñanza Que solamente Le promete Cosas buenas Aquí y ahora ¿Saben qué hacen? Dice Y se va Te ando buscando Un salvador Porque de qué Me sirve Ganar Todo En esta tierra Y perder Mi amor No me sirve De nada Los apóstoles De legados Sirven pastores En las iglesias Que fundaron De legados Ancianos Y personas Que estuvieran A cargo De la doctrina Porque el pastor Tiene esa carga En esa Esa tarea En partir Sano doctrina En la iglesia Pero también Me gustaría Que hoy Que trasladamos Tengamos en cuenta Los verdaderos pastores Aman entrañablemente A sus ovejas Pero también Las ovejas Deben amar A sus pastores Deben entender Que necesitamos De su oración Porque una gran carga Ha sido puesta Sobre nosotros Para hacer esta labor Contamos con el favor De nuestro Señor Jesucristo Pero si algo Nos une Como congregación Es que oremos Unos Por otros Señor Que necesitamos Que necesitamos Que necesitamos Gracias.